Música 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 ¡Una bulla, una bulla, una bulla! ¡Una bulla, una bulla! ¡Castellano qué bueno baila usted! 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 Yo quiero pedirle permiso a Roberto, ¿dónde está Roberto? Roberto, Roberto Gómez Nosotros siempre hacemos unos versos de guayabero Que tienen un poco de doble sentido y un poco picante Entonces para no ofender a nadie Le vamos a pedir permiso a Roberto Gómez Roberto ¿Hacemos los versos, sí o no? Ok, entonces dice así, bajito, bajito, bajito Bajito, bajito, oye Y dice así Debajo una mate mango, una chiva como un brete Debajo una mate mango, una chiva como un brete Cada vez que se cae un mango Viene chivo y se la mete en hielo guayabero Mamá me quiere, ya me guayabero Me quieren dar, me quieren dar Me quieren dar Una cosita sabrosa Me quieren dar El guayabero Me limpia, cogió la guía Y me lambia los melones Y el guayabero Mamá me quiere Me quieren dar Pero te digo Me quieren dar Me quieren dar Pero qué rico Mamá Un cojo rico cojines Y el otro cojo cajones Un cojo rico cojines Y el otro cojo cajones Y el cojo de los cojines Le tocaron los cajones Y el guayabero Mamá me quieren dar El guayabero Me quieren dar El guayabero Mamá Perro, levanta la mano ¿Quién tiene perro? Levanta la mano ¿Quién tiene perro? Y el que tenga gato ¿Quién tiene gato por ahí? Levanta la mano Todos los que tienen gato ¿Quién tiene pajarito? Pajarito tiene por ahí Pajarito por ahí ¿Hay quien por ahí Tiene un elefante? ¿Un elefante? ¿Hay quien con un elefante por ahí? Bueno, mira Yo tengo un hermanito Que le voy a hacer el cuento El amenecito que tengo yo aquí Que dice así Yo tenía una pez fin gafia Con cinco peces calcitos Yo tenía una pez fin gafia Con cinco peces calcitos Y por un pez fin gafio Me despefiqué todito Y el guayabero Mamá Me quieren dar El guayabero Me quieren dar El guayabero Mamá Me quieren dar Me quieren dar Si es un guayabero Me quieren guayabita por aquí Me quieren dar Me quieren dar Si es un guayabero Si conmigo no seas malo Entonces le eche tres palos De leña dentro al fogón Y el guayabero Mamá Me quieren dar El guayabero Me quieren dar 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 El guayabita por aquí Me quieren dar Me quieren dar Una leyenda en vivo, caballo, un aplauso para el señor Gilberto Díaz Muchas gracias Y ahora, en el timbán, el rey Bueno, y ahora Un invitado especial, en el 3, Rubén Dico Acosta Un aplauso, caballero, un aplauso, un aplauso Ahora, bajito, vamos a meter el último coro de esta noche Vamos a limpiarnos, vamos a limpiarnos, dice así Depórate Quítate lo malo Échalo pa atrás Límpiate mi mano Depórate Quítate lo malo Échalo pa atrás Límpiate mi mano Échalo pa atrás Quítate lo malo Échalo pa atrás Límpiate mi mano Depórate Échalo pa atrás Límpiate mi mano No le peguen a la negra 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 No le peguen a la negra